Ayer la diputada socialista por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ejerció como guía al equipo de IMAX Televisión y Onda Cero Puerto Llano, entre otros medios de comunicación, para contarles todos los entresijos del Congreso de los Diputados. Su papel es el de acercar los problemas de la provincia, así como de las localidades, al Congreso. Considera que ese es el buen diputado provincial, una tarea que ella ha intentado no desatender desde el principio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más. Ya es viernes a los servicios informativos de IMAX Televisión. Hoy lo van a ver enseguida. La protagonista va a ser Isabel Rodríguez. Como siempre hacemos, titulares y comenzamos. La diputada socialista en la provincia de Ciudad Real acerca a los medios de Puerto Llano al Congreso de los Diputados para contarles sus entresijos. El malestar y el dolor son una de las principales causas de los cambios de comportamiento de las personas con discapacidad intelectual. Desde el Hospital de Ciudad Real se está buscando una solución. Y el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha firmado un convenio con la Asociación de Ganaderos de Raza, Ovina Manchega, en Valdepeñas. Comenzamos. Su objetivo era que los medios de comunicación de Puerto Llano conocieran de primera mano cómo es su día a día. Por ello, Isabel Rodríguez, diputada socialista por la provincia de Ciudad Real, invitó a los medios de su localidad a realizar una visita por el Congreso de los Diputados. Lo vemos. Cercana y amable, como siempre se muestra, Isabel Rodríguez, diputada socialista por la provincia de Ciudad Real, mostró a los medios de comunicación cada uno de los rincones del Congreso de los Diputados, desde el Salón de los Pasos Pérdidos hasta la relación que existe entre los diputados con los periodistas de los medios de comunicación nacionales. Principalmente, según explicaba Rodríguez, su papel es el de acercar los problemas de la provincia, así como de las localidades, al Congreso. Considera que ese es el buen diputado provincial, una tarea que ella ha intentado no desatender desde el principio. De eso se trataba, que conocierais cómo trabajamos en el Congreso de los Diputados, los diputados de provincia, que además, en mi caso, al tener responsabilidad también en la dirección del grupo parlamentario, se complica un poco y se intensifica ese trabajo. Ojo, creo que es muy importante que nuestros vecinos, que nuestros votantes, que nuestros conciudadanos en la provincia, conozcan lo que hacemos aquí. Por eso yo, casi desde el principio, desde que fui elegida diputada por la provincia de Ciudad Real, he tratado de acercar los problemas de nuestra provincia, en nuestro caso de la localidad, de la ciudad también de Puerto Llano, traerlos aquí al Congreso para recibir información del Gobierno, para reclamar cuando ha habido reivindicaciones importantes en nuestra ciudad, en la comarca o en toda la provincia. Rodríguez dejó patente la importancia de los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados como una parte más de la democracia para que la ciudadanía comprenda lo que allí se hace como la proposición no de ley que la diputada presentaba este jueves sobre la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. He tenido, por un lado, que presentar iniciativas del grupo parlamentario que tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica, que precisamente también en nuestra provincia estamos trabajando desde el Partido Socialista y desde las instituciones como la Diputación Provincial. Además, siempre está muy pendiente de los asuntos de actualidad que competen a Puerto Llano. Recientemente lo ha demostrado con el estudio del trazado de ferrocarril Mérida-Puerto Llano para poder eliminar las actuales limitaciones de velocidad y mejorar su seguridad, a fin de que puedan circular trenes de mercancías procedentes del puerto portugués de Sines, pero sin electrificar. La pregunta que lanzaba Isabel Rodríguez al gobierno era la siguiente. ¿Qué previsión de plazos, presupuestos y actuaciones tiene previsto el gobierno respecto a la línea de ferrocarril Mérida-Puerto Llano? Y también interesándome por asuntos de actualidad, que vi que percibí que esta semana era de interés, vi a los empresarios de Puerto Llano reivindicando al Ministerio de Fomento, al gobierno de España, ese trastado del ferrocarril entre Mérida y Puerto Llano y su conexión con el puerto de Sines. Y me interesé, hablé con la presidenta de FEPU para decirle que me iba a interesar sobre el asunto y he remitido al gobierno una pregunta para ver qué plazos, qué presupuesto y qué actuaciones tiene previsto hacer en torno a esa línea de ferrocarril entre Puerto Llano, Mérida y conectando con el Atlántico. Esto forma parte de la estrategia también como partido de querer conectar a Puerto Llano en unas mejores comunicaciones que traigan un futuro económico, como se está reivindicando con la A43 y la Opción Sur. Isabel Rodríguez recordaba que el primer acuerdo de la legislatura que firmaron todos los grupos políticos fue una proposición no de ley presentada por ella en relación al cierre del COGAS que ahora, lamentablemente, es un hecho aunque en su momento reivindicaron su viabilidad. Entonces, Puerto Llano se convirtió en el centro de la vida política del país, aquello que los medios de comunicación del Congreso denominaron como Pacto de Puerto Llano. En sanidad, el malestar y el dolor son una de las principales causas de los cambios de comportamiento de las personas con discapacidad intelectual y un enfermero del Hospital General Universitario de Ciudad Real, Rubén Bernal, lleva tres años ya trabajando para sistematizar estas modificaciones de conducta y poder determinar a través de ellas la procedencia y el grado de este dolor. El estudio, del que este año saldrán los primeros resultados, acaba de obtener una de las ayudas concedidas por la Unidad de Investigación, Docencia, Formación y Calidad del Hospital Ciudadrialeño, unas subvenciones que se han recuperado después de varios años sin convocarse y que se inscriben dentro de la voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha de recuperar el potencial investigador en nuestra comunidad autónoma. La discapacidad intelectual no es una enfermedad, pero está constatado que estas personas padecen 2,5 veces más enfermedades que la población en general. Hasta 10 veces más en el caso de patologías muscoesqueléticas. Y está demostrado también que las aquejadas de parálisis cerebral sufren más dolor. A esto añade Rubén Bernal, hay que sumarle los problemas de comunicación de estas personas y que son víctimas del denominado ensombrecimiento del diagnóstico, que hace que las enfermedades físicas y mentales que puedan padecer no se diagnostiquen al quedar ocultas por la discapacidad. Una suma de condicionantes que hacen que en muchas ocasiones no reciban un tratamiento adecuado. Así, hay veces en las que las alteraciones de conducta no se perciben como un problema físico, sino de salud mental y en ocasiones mejorarían con analgésicos. Se está viendo que hay comportamientos faciales, vocales o cambios en los hábitos de alimentación que están relacionados con estreñimiento, afecciones bucodentales u otitis y que determinan conductas, retraimiento, falta de atención, hábitos repetitivos, que pueden llegar a impedir a la persona con discapacidad participar en actividades sociales habituales, que pueden ser en realidad manifestaciones de dolor que los cuidadores no están interpretando como tales. En cuanto a cómo se sabe qué y cuánto le duele a una persona con discapacidad intelectual, el investigador señala que si no lo puede reportar la propia persona con discapacidad, lo mejor es a través de la observación conductual estructurada e informes de los cuidadores. En estas encuestas, que también se han hecho llegar a cuidadores informales, los familiares se pide al personal de estos recursos asistenciales que reporten el grado de discapacidad de las personas que atienden enfermedades previas y problemas conductuales que presentaban, que cambios del comportamiento les llevan a pensar que a la persona que cuidan sufre algún dolor, en qué medida y cuándo ha precisado medicación para calmarlo. A tenor de las respuestas a los cuestionarios, se puede sostener que ante la presencia del dolor, las personas con discapacidad intelectual lo manifiestan con determinados comportamientos, indicadores faciales, vocales, aislamiento social o aumento de las estereopatías, las repeticiones de un gesto, acción o palabra característica de algunos trastornos mentales. Y en la información regional, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha firmado un convenio con la Asociación de Ganaderos de Raza Ovina Manchega, que realiza el proyecto de mejora genética de esta raza, fruto del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el sector ganadero, de importancia estratégica en nuestra región. Con este acuerdo, el Gobierno regional pone a disposición de los ganaderos su laboratorio de genética animal para ofrecer apoyo técnico y científico a través del Centro Regional de Selección y Reproducción Animal de Castilla-La Mancha de los recursos públicos tanto humanos como materiales. Con esta firma recuperamos lo que nunca debió irse de aquí, de Valdepeñas. Con esta firma recuperamos lo que nunca debió irse de Valdepeñas. Y además lo hacen en un centro en el que también han recuperado el nombre, porque lamentablemente hasta el nombre desapareció en la legislatura pasada, ha recordado el consejero. En este sentido, Martínez Arroyo ha considerado un gravísimo error el abandono de la política de apoyo por parte del anterior Gobierno regional para la mejora genética del ovino manchego, un asunto que no nos podemos permitir aquí en Castilla-La Mancha. El servicio de análisis genético para los ganaderos de Agrama es fundamental, dado que es el instrumento que establece sin ningún género de dudas la pertenencia a la raza ovina manchega. Cabe recordar que el laboratorio de genética del de CERSIRA estuvo muchos años colaborando con la Asociación de Ganaderos de Raza Ovina Manchega para este fin, hasta que el anterior Gobierno lo desmanteló y se llevó los equipos al Laboratorio Regional Agroalimentario y Ambiental en Toledo, con un precio inasumible para los ganaderos, que se vieron obligados a realizar los análisis de las muestras de leche en laboratorios privados fuera de Castilla-La Mancha. Con la firma de hoy, el Gobierno regional recupera el papel que nunca debería haber perdido la Administración, quien ha garantizado que los controles de leche se realizarán de nuevo en el CERSIRA de Valdepeña, así que a Grama será la encargada de recoger las muestras. Martínez Arroyo ha recordado que el CERSIRA es uno de los centros dependientes de IRIA, por lo que los análisis se van a realizar con el personal y los equipos que había en el propio centro, ya que la Consejería ha recuperado hasta la maquinaria. Además, el consejero ha mostrado el apoyo del Gobierno regional al ovino manchego con una importante línea de ayuda de rescate a los pastores, una de las maneras de apostar por el mantenimiento de este tipo de razas. De la manchega en general, no solamente de la blanca, sino también la negra, es apostar por el pastoreo. Con los siguientes avances, ya saben que nos adentramos en la segunda parte del informativo. El cuento infantil Un deseo para mamá de Begoña Esteve Quiñones sobre el cáncer infantil llega a Ciudad Real con fines benéficos. La Policía Local de Puerto Llano organiza la tercera carrera policial solidaria Santo Ángel de la Guarda, que se celebrará el día 18 de febrero a las 11 y media. Y Manzanares prepara ya la décima feria del Stock, una muestra más del apoyo al pequeño comercio. Ayer una librería de Ciudad Real acogió la presentación del libro infantil Un deseo para mamá de Begoña Esteve Quiñones. La propia autora vivió en sus propias carnes a través de su hijo el cáncer. Emoción, lucha y sentido del humor es lo que hace que este cuento tinte los momentos más grises de una familia de color arcoiris. Begoña Esteve Quiñones cuenta que Un deseo para mamá es un proyecto que desde el principio afrontó con ilusión, respeto, sensibilidad y solidaridad, ya que lo recaudado irá destinado a la Asociación de Familias con Niños con Cáncer. Pues con la sensibilización de muchas personas que están haciendo el cuento porque saben que además de un cuento, pues además de lo que encierra y el mensaje, pues es una causa solidaria porque todo lo recaudado, como sabéis, es para Fanion, para la Asociación de Familias con Cáncer de Castilla-La Mancha y yo creo que esa es la clave del éxito de este cuento. Este cuento infantil ya va por la tercera edición después de haber paseado sus páginas llenas de dura realidad por diferentes librerías de España y por la Feria del Libro de Madrid. Pese al recorrido no ha habido ningún cambio porque la historia es la misma y el objetivo también, dar esperanza. La historia no tiene esa temporal, no tiene edad, entonces pues sigue llegando y tenemos la gran suerte de que estamos llevándolo, como decía Paco, a un montón de lugares, de localidades, allá donde nos llaman. El proyecto se llama Soplando Vida, es un proyecto que involucra, si es verdad que tiene el libro conductor del cuento, pero luego involucra a colegios, asociaciones de la localidad, artistas que se mueven para que ese día de la presentación allí en esa localidad sea una fiesta, una fiesta de la vida, que es de lo que se trata, de transmitir vida, esperanza. En cuanto a si habrá una segunda parte, la autora ha dejado la puerta abierta porque todo es poco si con eso estas historias pueden llegar a más corazones. Podemos llegar a más corazones con este cuento, pues tenemos que seguir haciéndolo y yo creo que el mensaje ya no es el hecho de vender, es el hecho del mensaje que lleva el cuento, el mensaje que queremos transmitir con la esperanza, con la ilusión a todos esos niños y niñas que son realmente los protagonistas, los protagonistas son los niños y niñas que ahora mismo luchan contra esta enfermedad que es el cáncer. En todo caso, los ingredientes seguirán siendo los mismos, lucha, superación, risas, amor. Llevemos ese mensaje, que sensibilicemos, que abramos corazones, mentes y que la gente se anime a participar porque el tema es muy duro, que es la enfermedad, por supuesto, en el fondo está la enfermedad pero después está todo lo que podamos transmitir, la lucha, el coraje, levantarte cada mañana. Continuamos en Ciudad Real, el vicepresidente de la Diputación, David Triguero, mantuvo en la tarde de ayer un encuentro con los alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias de la Educación que participan este año en el programa de prácticas homologadas en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en el desierto argelino. Triguero ha agradecido a la decana del centro su empeño por continuar con el programa que este año cumple su octava edición. Participan un total de 66 alumnos y alumnas de grado de magisterio que se distribuirán entre nueve madrazas que cuentan con más de 150 escolares. Triguero les ha pedido a los futuros maestros participantes que ayuden a las instituciones a concienciar a la población sobre la necesidad de que estos proyectos existan y se desarrollen. Y también ha comentado que el compromiso de la Diputación con el pueblo saharaui va más allá del programa de prácticas homologadas en los campamentos de refugiados ya que colabora también con el envío de alimentos y con el programa Vacaciones en Paz gracias al que menores saharauis pasan el verano en la capital y pueblos de la provincia sin sufrir los rigores extremos que ofrece la climatología en pleno desierto en época estival. Por su parte, Adela G. Hamet, el delegado del pueblo saharaui en Ciudad Real ha agradecido el esfuerzo que hace la Diputación de Ciudad Real y la Facultad de Ciencias de la Educación para que el programa de prácticas siga realizándose. Nos vamos ahora a Puerto Llano. La Policía Local de la Ciudad Minera organiza la tercera carrera policial solidaria Santo Ángel de la Guarda que se celebrará el día 18 de febrero a las 11 y media de la mañana en el circuito del Pozo Norte. Así lo ha presentado el concejal de Seguridad, Carlos Mora, acompañado también por Miguel Ángel Caballero, jefe de la Policía Local. Como cada año, la carrera tendrá un carácter solidario y sus fondos irán recaudados a una buena causa, en este caso, la Asociación Regional de Lupus. Este año tendrá lugar el próximo 18 de febrero, el sábado a las 11 y media de la mañana y remarcar que en la recogida del dorsal habrá un donativo de dos euros y este año irá destinado a la Asociación Regional de Lupus de Castilla-La Mancha. Al igual que el año pasado, dispondremos de tres categorías, hasta 35 años, de 36 a 50 y de 51 en adelante. Las inscripciones deben hacerse en la página Chip Round de forma gratuita. Si bien en la recogida del dorsal y la línea de salida se realizará un abono solidario de dos euros destinado a la Asociación Regional de Lupus de Castilla-La Mancha. Cada año queremos cambiar de asociación o de algún colectivo que se encuentre necesitado para aportar nosotros nuestro granito de arena en este caso. Son dos euros, algo simbólico, pero que bueno, que puede ayudar. Aunque hay gente que no quiera correr, puede hacerlo allí la donación, dos euros. Tendremos un dorsal cero y nada, animar a que vayamos al evento. Las distancias a recorrer serán 5.400 metros para los hombres y 3.600 para las mujeres. Tras la carrera se va a llevar a cabo una exhibición canina por parte de la empresa Experiencias K9, así como la degustación de una paella para todos los asistentes. El propietario de la venta de la INES, Felipe Ferreiro, podría ver en pocos días ya la llegada del agua potable a su venta cervantina del Valle de Alcudia, tras 13 años de espera, según ha informado el secretario de la Asociación de Amigos de la Venta de la INES, en Puerto Llano, Eduardo Ejido. Ejido ha explicado que la Confederación del Guadalquivir ya ha pedido al dueño de la venta la documentación que exponga por dónde debe ir el conducto de agua que le permitirá a él y a su hija discapacitada disponer de agua potable. Estamos esperanzados en que sea así. Después de tanto tiempo, la verdad es que es una satisfacción muy grande observar que parece que la consecución del objetivo está próxima. Como el terreno donde hay que acometer las obras corresponde a la finca vecina, su propietario puede pedir la cantidad que quiera al demandante. Y en caso de no estar de acuerdo, será la Confederación la que fijará un justi precio, según ha explicado Eduardo Ejido. Después ha habido que superar tres recursos, el asunto llegó hasta el Supremo, como es conocido, y ahora ya por fin la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha solicitado al propietario de la venta de la INES que envíe las coordenadas del terreno por donde, a nuestro juicio, debe discurrir la tubería que conduzca el agua. Ejido ha señalado que teniendo en cuenta que en esta zona el agua cae por la fuerza de la gravedad y no hay que llevar a cabo ningún procedimiento para bombearla, el gasto será sólo el de colocar una tubería. Ha manifestado que el dueño de la venta, aunque escéptico después de tantos años de espera, está alegre porque por primera vez considera que la resolución del problema está próxima. Felipe hace unos meses estaba muy escéptico, decía que se moría y que no veía llegar el agua a la venta, pero yo las últimas veces que he hablado con él, hablo de hace un mes aproximadamente, y por teléfono hace un par de semanas, y él ve que ahora por fin estamos a punto de alcanzar la meta. Está muy esperanzado porque sabe que mucha gente lo está apoyando y nosotros esperamos que de un momento a otro la confederación nos confirme que más pronto que tarde se pueden acometer las obras. Pues es que no sabemos, y ahora cuando responda la confederación, en esa respuesta establecerá también un justo y precio, porque ya sabemos que no va a haber acuerdo, ¿no? Y eso yo creo que la confederación, con los precedentes que hay, pues puede dar por seguro que efectivamente, y de manera lamentable, no va a haber acuerdo. Situada en Almodóvar del Campo, la venta del Inés, según algunos expertos, la última que queda en pie de cuantas se mencionan en el Quijote. La Feria del Stock de Manzanares celebrará los días 17, 18 y 19 de febrero, su décima edición con 32 expositores que ocuparán el 100% del pabellón de muestras de Fercam. Bajo el mismo techo presentarán una gran variedad de artículos de primera calidad a precios muy rebajados. Pablo Camacho, concejal de Ferias Comerciales, reiteró el compromiso del Ayuntamiento con el pequeño y mediano comercio de Manzanares. Con la organización de ferias como la del Stock, el Ayuntamiento manifiesta nuevamente su compromiso con el comercio manzanareño. Así lo aseguró el concejal delegado de Ferias y del pequeño comercio, Pablo Camacho. La Feria del Stock de Manzanares, convertida tras Fercam en el segundo evento ferial más longevo de los organizados por el Ayuntamiento, presentará en su décima edición un total de 32 expositores, uno más que el año pasado. Todos son de Manzanares, salvo un expositor habitual procedente de la Solana. En un único recinto del pabellón de muestras se citarán varios sectores. El más representado es el de moda, con 8 expositores de ropa de señor y señora. 5 ropa infantil, 2 de ropa y material deportivo, 4 de calzado, 2 de estética, 2 de complementos, 2 de artículo de hogar, así como stand de muebles y de recolación, colchones y equipos de descanso, artículos infantiles, textil para el hogar, artesanía, cuadros, marquetería y papelería. La Concejalía de Ferias y Comerciales habilitará una zona de hoja infantil, coordinada por la Asociación Talayot, para que los más pequeños puedan jugar mientras los adultos visitan la feria. Habrá talleres infantiles e ininchables. Igualmente, estará disponible la cafetería del recinto gestionada por la Cafetería LOA. Otro aliciente es la décima feria del stock. Es la posibilidad de ganar un vale de 200 euros a canjear en los establecimientos expositores. Para ello, la organización ha repartido 5.000 invitaciones entre los comercios. Para su reparto entre los clientes, rellenando los datos, pueden participar en el sorteo depositando la invitación en una urna habilitada en el pavión ferial. Para dar a conocer la celebración de la feria, además de publicidad en medios de comunicación, el Ayuntamiento de Manzanares ha repartido 200 carteles, 5.000 dípticos y 10.000 flyers. Además de instalar vallas y pancartas publicitarias. El presupuesto para la organización de esta edición es de 5.000 euros, igual que en 2016. Este viernes se produce el estreno más esperado del 2017. 50 sombras más oscuras, la segunda parte de la saga erótica más famosa del cine, 50 sombras de Grey, llega por fin a la gran pantalla. ¿Se volverá a producir la fiebre bondage? La versión de la propia Beyoncé de su Crazy in Love fue la seña de identidad de la primera parte de la saga erótica de L. James. 50 sombras de Grey, la historia de pasión del joven y exitoso empresario Christian Grey, encarnado por Jimmy Dornan y Anastasia Dakota Johnson, recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo. El fenómeno de las 50 sombras fue más allá de la venta de entradas de cine. Con un marketing perfectamente estudiado, la productora Universal Pictures lanzó su producto estrella el fin de semana más romántico del año. La primera parte se estrenó el 14 de febrero de 2015, desencadenando una fiebre bondage, con un repunte de la demanda de arneses, látigos y esposas. Y es que, si ya antes del estreno, la venta de estos artículos en Sex Shop o vía online había aumentado un 20 o 30% en España, cuando la película estuvo en cines, la demanda aumentó superando el 50%, tal y como publicó el diario Economía Digital. ¿Volverá a pasar lo mismo con 50 sombras más oscuras? De momento, la estrategia de estreno ha sido la misma. La segunda parte de la saga se estrena durante el fin de semana del amor. Además, recientemente, la productora ha lanzado un nuevo teaser en el que Grey aparece pidiéndole matrimonio a Anastasia, para aumentar aún más la expectación sobre la relación de amor entre los dos personajes. 50 sombras más oscuras arranca donde quedó la anterior, con Christian Grey herido, tratando de persuadir a Anna para que vuelva a su lado, cuando figuras oscuras de su pasado comienzan a asediarlo. Una segunda entrega que viene cargada de novedades en el reparto, con la incorporación de Kim Basinger que encarnará a la expareja de Grey. Crazy in Love fue la banda sonora de la primera entrega. Para 50 sombras más oscuras se ha escogido esta otra canción. Los especialistas esperan una taquilla de entre 35 y 40 millones en el estreno. Más información con los siguientes breves, donde les seguimos informando del resto de asuntos que están produciéndose tanto en la región como en la provincia. El Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernando Santos Peña Albert, será el experto que representará a Castilla-La Mancha en la comisión que se encargará de diseñar una propuesta de modelo de financiación autonómica. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado al Ministerio de Hacienda y Función Pública la designación de este académico que formará parte del grupo de expertos que durante los próximos meses elaborarán una propuesta de reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. El Consejo de Ministros aprobará hoy el acuerdo por el que se crea la comisión de expertos integrada por representantes designados por las comunidades autónomas y por el Estado. Los visitantes del Museo del Queso Manchego y Colección de Arte de Manzanares durante el pasado año ascienden a un total de 7.720, lo que supone un incremento de 230 con respecto al año anterior, un dato que manifiesta la tendencia ascendente del aumento de visitantes y la consolidación del mismo entre la oferta turística local y provincial, como un atractivo sociocultural y gastronómico en La Mancha. En un análisis llevado a cabo por las Concejalías de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, también el Museo Manuel Piña experimenta un crecimiento de visitas, llegando a las 3.586 personas en un espacio que va en aumento año tras año. Valdepeñas celebra este fin de semana una nueva edición de Jóvenes y Selectos, una iniciativa enoturística promovida por el Ayuntamiento de Valdepeñas, que tiene por objetivo dar a conocer los vinos jóvenes de las bodegas participantes de la localidad correspondientes a la añada 2016. Para ello se han organizado varias actividades para el fin de semana del 10, 11 y 12 de febrero, que entre las novedades de este año se encuentra la Hora Joven, en la que 28 establecimientos comerciales de la localidad, ofrecerán degustaciones de vinos jóvenes de 19.30 a 20.30 horas y el sábado de 13.00 a 14.00 horas. Y hoy es protagonista, como ya han visto Isabel Rodríguez, así que vamos a recordar la entrevista que la diputada socialista en la provincia de Ciudad Real dio a nuestros compañeros de Onda Cero Puerto Llano. Después conectamos con Julián Avilero para conocer la última Hora de Imas Deportes. Pues aquí estamos cuando son las 13 y 9 minutos que dan en este preciso momento y estoy acompañada de Isabel Rodríguez, como ya os anunciaba al inicio del programa. Muy buenos días, Isabel. Muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, un placer tenerte aquí como siempre. El placer es mío. Venir a este polígono a la Nava y estar aquí entre amigos, pues siempre es una buena noticia y además hoy en este día frío que hemos amanecido en Puerto Llano, es un ambiente muy caluroso el encontrarme con vosotros. Pues se agradecen estas palabras y yo creo que ya sin más vamos a comenzar, vamos a meternos en la materia porque hace unos días te mostrabas, hace nada, esta semana, hace apenas dos, tres días te mostrabas, pues te mostrabas tu sorpresa y preocupación ante el cuestionamiento de Romero sobre el trazado de la A43 acordado hace más de una década. Bueno, es que yo vivo esto con mucha pasión y cuando se trata de Puerto Llano mucho más. Para la gente que nos está escuchando en su casa, la A43 es una autovía que en el futuro tendrá que conectar la ciudad de Puerto Llano hasta Lisboa, es la comunicación entre Lisboa y el Mediterráneo y cuando en su momento se diseñó esa autovía peleamos mucho desde Puerto Llano para que efectivamente esa autovía pasara por aquí, también pasando por Almadén en lo que hemos llamado la opción sur de la autovía y es verdad que pues cada territorio mostraba su interés porque la autovía pasara por sus pueblos, eso es normal, pero llegamos a un acuerdo no solo político, que incluso nosotros tuvimos que convencer entonces al gobierno de España también de los beneficios de que esa autovía pasara por aquí, sino que fue también interés de los empresarios, de los sindicatos de la comarca de Puerto Llano, porque una carretera, una autovía no solo comunica dos puntos, es una infraestructura que viene a vertebrar el territorio y en nuestro caso lo que queremos es que con esta infraestructura pues se mejore también nuestra posición de cara a futuras inversiones económicas, de mejoras en las comunicaciones y que sin duda será positivo para la comarca. Y en estas estábamos cuando ya, les recuerdo, en campaña electoral el año pasado el gobierno lo puso en duda, el gobierno del Partido Popular puso en duda que ese trazado fuera el trazado sur y entonces como estábamos en campaña electoral yo escuché a la señora Romero en Almadén decir que ella también compartía que la autovía pasara por Almadén y Puerto Llano y de repente se nos despacha el otro día diciendo y animando curiosamente a alcaldes socialistas a pedir el trazado norte. Entonces creemos que este tipo de distorsiones no ayudan a tener un ambiente tranquilo, que genere confianza en lo económico, en las inversiones y nos sorprendieron esas declaraciones pero yo lo que quiero dejar claro a los oyentes es que el Partido Socialista desde la agrupación de Puerto Llano hasta el presidente García Page trabajarán por esta infraestructura, si se lo hicimos saber al ministro y que yo creo que la señora Romero anda un poco por libre. Y precisamente esas palabras que tú dijiste tenían una reacción por parte del Partido Popular de aquí de Puerto Llano que decía que lamentaba que el Partido Socialista hubiese votado antes en contra de tres propuestas para hacer viable el trazado sur de la A43. Sí, leí esa nota de prensa, creo que fue por una nota de prensa la que ellos decían que se posicionaban del lado de la opción sur, que yo me alegro, y tuve que intentar indagar en los antecedentes para ver de qué se trataba y creo que hablan de algo que sucedió en el pleno de un debate aquí en el Ayuntamiento en el año 2003, realmente desconozco los detalles y a mí lo que me alegra es que el Partido Popular en Puerto Llano esté de acuerdo con el Partido Socialista y lo que les pido a ellos es que convenzan a los suyos, que convenzan a la señora Romero a no hacer ese tipo de declaraciones y que nos gustaría también escuchar cuál es la posición a nivel provincial y regional de su partido porque como digo el Ministerio, en el anterior gobierno, el Ministerio de Fomento creó serias dudas que no son buenas para Puerto Llano. Lo que sí es bueno para Puerto Llano son esos tres nuevos proyectos que anunciaba el otro día Carlos Mora, el concejal de promoción económica. ¿Qué opinión te merece? Bueno, que hemos pasado tiempos muy difíciles en la ciudad, en lo que al empleo y a la economía se refiere y es verdad que terminamos el año con buenas noticias. Ante todos estos proyectos siempre la precaución de no generar esperanzas que después se vean frustradas, pero bueno, algunos de ellos, como el de Aurinca, pues está totalmente en marcha y es la mejor de las noticias. Yo creo que lo que necesita Puerto Llano es de mucha más inversión, de más empresas que generen puestos de trabajo para recuperarnos de una crisis que nosotros vivimos con más profundidad como consecuencia de una mala política o un mal diseño de la política energética en nuestro país, que estos días también está siendo noticia y que llevó consigo que se levantaran pues hasta 2.000 puestos de trabajo en nuestra ciudad. Así que estas noticias de que vienen nuevas empresas siempre son buenas, porque además después la instalación de una empresa siempre llama a la instalación de otra y genera una inercia positiva que yo confío que sea un buen año para la ciudad, que se generen puestos de trabajo y además como socialista tengo que decir que no solo se generen puestos de trabajo, sino que estos estaremos bien pendientes para que sean puestos de trabajo de calidad. Nos vamos a un ámbito más nacional. ¿Cuáles son los movimientos dentro del Comité Federal? Bueno, pues hemos pasado tiempos difíciles, yo no se lo voy a ocultar ni a usted ni a los oyentes, pero el PSOE está en marcha. Tuvimos un comité federal el pasado sábado, donde por amplia mayoría hemos marcado ya nuestro calendario, nuestro calendario político para elegir al nuevo secretario general o secretaria general y tener un congreso. Yo creo que lo importante es que el Partido Socialista reconstruya sus estructuras internas, sus proyectos políticos, porque fíjese, en estos tiempos que han sido difíciles para el PSOE, lo que yo he notado ha sido el interés de mucha gente que me pedía que lo arregláramos pronto, porque necesitan al PSOE. Yo creo que mucha gente necesita al PSOE y este país necesita al PSOE. Así que vamos a trabajar para mostrar de nuevo un Partido Socialista fuerte, unido, con un proyecto de país que lo tenemos y con ganas de conseguir una mayoría suficiente que nos permita estar en el gobierno de España en el futuro, como ahora estamos gobernando muchos ayuntamientos como el nuestro, el Ayuntamiento de Puerto Llano o el propio gobierno de Castilla-La Mancha, donde estamos dándole la vuelta a todas aquellas políticas que nos trajo la derecha. Hablabas de esas primarias, ¿cómo crees que van a ser? Bueno, espero de ellas que sean un proceso que nos haga recuperar confianza de la ciudadanía y que se hagan en el marco de los debates que siempre ha mantenido el Partido Socialista. Es un partido vivo donde se contraponen ideas dentro de un marco ideológico, son diferentes modelos de partido o con algunos matices, quizás solo sean eso matices, pero nosotros desde la agrupación local de Puerto Llano y yo como subsecretaria local lo que trataremos es que se enmarquen en un ámbito de libertad de los militantes para la elección, no solo del secretario general, sino también para que se impliquen en los debates orgánicos, de modelo de país, de qué educación queremos, qué modelo sanitario queremos, cómo vamos a abordar retos importantes que tienen que ver con la demografía, el PSOE no quiere un país de viejos, queremos un país en el que nazcan jóvenes, que las mujeres y los hombres jóvenes tengan posibilidad de tener familia, de criar a sus hijos en las ciudades donde elijan, para que después tengamos cotizantes, tenemos un desafío importante en lo que se refiere a la demografía o otros desafíos que tienen que ver con la investigación, con la innovación, con nuevos mercados de trabajo, queremos sumar al país desde Puerto Llano y en eso es en lo que yo me voy a implicar. ¿Se escuchan nombres para esas primarias? ¿Se escucha Pachi López, Susana Díaz, Pedro Sánchez, de nuevo, no sé con cuál te quedas o no te quedas con ninguno? El PSOE tiene muchos nombres, se me viene a la cabeza Maite Fernández, Carlos Mora, Miguel Peña, la consejera Patricia Franco, la consejera de Economía, Jesús Fernández, nuestro consejero de Sanidad, el presidente Page. Lo grande de este partido es que somos muchas personas comprometidas con cambiar la vida y mejorar la vida de las personas y todos sumamos y yo espero que sea un proceso en el que sumemos todos. ¿Por qué después de defender el no es no el Partido Socialista en su mayoría votaba con la extensión? Bueno, porque el no es no era una manera de demostrar a nuestro país que quien tenía la responsabilidad de conformar gobierno era el señor Rajoy. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener un gobierno alternativo y fueron otros quienes dijeron que no a un presidente socialista. Fue Podemos y yo sé que a ellos no les gusta que yo lo diga pero yo no me voy a cansar de decirlo porque a mí me dolió enormemente haber privado a nuestro país de un gobierno de cambio y de progreso que fue posible tras las elecciones del 20 de diciembre con las mayorías que se produjeron en el Congreso de los Diputados y que después tras unas elecciones en el mes de junio lo que sucedió es que perdimos apoyo ciudadano, el PP salió reforzado y había que asumir ese escenario. Pero es verdad que quien tenía la responsabilidad de hacerlo era el señor Rajoy que pretendía tener el gobierno porque sí, porque él lo valía, si lo simplificáramos en ese eslogan. Y lo que tratábamos de explicar desde el Partido Socialista es que tendría que trabajar sus apoyos y es verdad que dijimos no es no pero también dijimos que no a terceras elecciones y yo creo que hicimos lo correcto. Fíjese, en estos dos últimos meses desde que se conformó el gobierno, digo, insisto, hubiera preferido un gobierno del Partido Socialista pero dadas las circunstancias lo que podemos hacer es intervenir desde la oposición para mejorar la vida de la gente. Cosas concretas, si hubiéramos mantenido el no es no, hoy seguramente a mediados del mes de enero como estamos, 20 de enero, seguramente ni siquiera se hubieran conformado las Cortes o estarían conformándose. Quedarían otros dos o tres meses para tener gobierno y mientras tanto un país paralizado durante más de año y medio. ¿Qué supone eso para la vida ordinaria? Pues que los padres seguirían con la preocupación de las reválidas sí, reválidas no. Que proyectos empresariales como el de Aurinca, al que antes nos referíamos, que tuvo la concesión de un préstamo de 45 millones de euros, si no me confundo en la cantidad por parte del Ministerio de Economía, seguramente no lo hubiera recibido y probablemente ese proyecto estaría en vilo todavía. En fin, que no se puede mantener al país en un bloqueo permanente. Y aunque no era nuestra responsabilidad, el PSOE de nuevo fue el partido responsable, a un arriesgo de sufrir internamente como sufrimos. Yo espero que en el futuro esto se nos vea reconocido por la ciudadanía, que hicimos un esfuerzo importante para atender a nuestro país al margen de los intereses de nuestro partido. Hablas de ese sufrimiento del partido. ¿Qué te parecería a ti que Pedro Sánchez se volviera a presentar a las primarias? Es una persona con la que yo he trabajado muy de cerca, al que respeto. Y en este momento del proceso donde ya está anunciado el Congreso, yo lo que quiero es que haya libertad para que todo aquel que lo desee pueda ser candidato y que los militantes elijamos aquel que más nos convenzca, como digo muchas veces, en los matices de lo que consideramos que debe ser nuestro partido y nuestro proyecto político. Los presupuestos es otro de los temas que está en el punto de mira. ¿Qué sucederá con ellos? Bueno, pues es también la responsabilidad de este presidente. Nosotros conseguimos mediante acuerdos en el Congreso, acuerdos que por ejemplo trajeron consigo la subida del salario mínimo interprofesional. Para muchas personas están 50 euros. Puede ser que para algunos trabajadores en nuestra ciudad, pues 50 euros no sea nada. Pero para aquellos que tienen el salario mínimo interprofesional, 50 euros dan para pagar algunos recibos o para al menos tener el desayuno de tus hijos durante una semana. Yo creo que hicimos un esfuerzo importante para que efectivamente tuvieran todas las herramientas para poder trabajar los presupuestos. Y ahora les toca a ellos sacarlos adelante. Y mientras tanto, pues yo creo que hay que tranquilizar también a la ciudadanía porque al presidente del gobierno, que siempre peca de irresponsable, muchas veces alarma con esto. Hoy el país tiene presupuestos. Es verdad, los presupuestos prorrogados del año anterior, pero estamos trabajando con presupuestos ya. Comentabas que ha sido un año, el 2016, duro dentro del Partido Socialista. ¿Qué balance hace este año? Bueno, pues casi dejarlo atrás en lo político para esperar un año mejor. Y en el caso de nuestra ciudad, como le decía antes, yo creo que es un año en el que cerramos con buenas expectativas. Y yo deseo para 2017 que nos venga muy bien a la ciudad, porque que nos venga bien en lo colectivo, que haya proyectos interesantes, como los que antes comentábamos. Al final redunda en lo personal, en lo individual, en la vida de las familias de nuestra ciudad. Así que lo que tengo son deseos de salud y de trabajo para los vecinos y las vecinas de Puerto Llano. Pues sintonía de deportes ya la conocen, así que sin más dilación, Julián Adilero, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Unos minutos aquí en IMAX Deportes. Como todos los viernes, les informamos sobre las previas de las competiciones oficiales de este próximo fin de semana. Ya saben, Grupo 2 de Segunda División B, con un partido importante para el Socuellamos. Tenemos el Fútbol Sala con partidos de los dos equipos de la provincia de Ciudad Real contra equipos de la parte alta de la tabla. Balomano, con el Balomano Caserío y el Balomano Alarcos. Y además, no nos olvidamos, el Grupo 18 de Tercera División con esos cinco equipos de Tercera División. Hay un derbi provincial y en IMAX Televisión hemos querido innovar y vamos a realizar una alternativa, una previa alternativa con los entrenadores de todos los equipos como protagonistas. Tras la información del tiempo, no hagan zapping, no se vayan hasta ahora. Gracias Julián, enseguida estamos contigo, pero antes tenemos que poner fin a este informativo conociendo, como siempre, quién nos envía la foto del día. Ahí la están viendo, la fotografía ha sido enviada por ecologistas en Acción Valle de Alcudia, quien han enviado un escrito a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el que solicita que el conjunto del Balneario, la Fuente Agria y el Poblado de Las Piñosas, situados en Solana del Pino, aquí en Ciudad Real, en el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, sea declarado Bien de Interés Cultural. Terminamos recordándoles que fotos.com.es es la dirección de correo a la que nos pueden mandar sus imágenes para protagonizar la última sección del informativo. Terminamos así ya los servicios informativos, ahora ya saben que como cada viernes llegan los resultados de la pregunta de la semana, después la previsión del tiempo y ya no está tardando mucho, está ya por aquí preparado Julián Avilero para contarles lo que va a suceder, lo que vamos a ver este fin de semana en los equipos provinciales. Por nuestra parte, nada más, que pasen un muy buen fin de semana, que sean felices y hasta el lunes. Creo que sí, si lo rechazan, debería. Yo digo una cosa, si yo tengo necesidad de trabajar y me están dando una ayuda y hay un trabajo, pues yo cojo el trabajo, la verdad es que sí, yo le echo mano al trabajo porque es mejor lo preferido que esté con el trabajito y ya después se verá que se hace, pero yo creo que es primero el trabajo. Sí. Hombre, claro, si lo rechazan es porque realmente no lo necesitan, vamos, creo yo. Hombre, si rechazas el trabajo, pues sí, al decirle que no o lo que sea, el otro te puede decir, pues ahora me dices que no, yo cojo y te quito, eso, así que sí, yo pienso que sí. Pues creo que no, creo que no, sinceramente no, porque depende de los trabajos que hay hoy un día, como están los trabajos tan mal, pues… Pues yo digo que también, claro, si lo rechazan, ya que le dan esa oportunidad, pues deberían de aprovecharlo, ¿no? No, no, no creo, no creo, porque hay trabajos que te los pueden ofrecer y no poder aceptarlos por cualquier motivo. No, no, no lo veo justo eso, lo veo muy mal, porque si no, la gente de qué viviría. Hombre, yo creo que habría que estudiar caso por caso, no, de forma generalizada no, habría que estudiarlo. Sí, si no se le saca un trabajo, claro, se acostumbra a la sopa boba, ahora si no tiene trabajo, sí, parece muy bien que se le dé. Si una persona está con su sirio para mejorar en la vida y de rechazar un trabajo, se lo tenían que quitar. Por supuesto, porque oye, para eso está precisamente la oficina de empleo, para darle el trabajo, ya que lo dan. Bueno, yo creo que así de primeras, no, porque habría que considerar un poco también las circunstancias, qué trayectoria tienen, lo preparados que están para ese trabajo, hasta qué punto se adecua para ellos y si es la primera vez que lo rechazan. Ahí ya cuando tal vez se debería de considerar. A ver, yo soy en contra porque hay mucha gente que necesita un trabajo y hay gente que lo está rechazando, o sea, yo creo que tendrían que aprovechar las oportunidades, aunque sean mínimas, para conseguir un trabajo y conseguir un sueldo fijo. Bueno, creo que no. No, es que no, es que no opino nada de eso. Pues no lo sé, ni a veces no entiendo. Pues los que no hacen tener trabajo sí se les debían de quitar, sí. Sí. Es que es muy difícil eso, pero bueno, ella, mi hija lo acepta, o sea, que acepta cualquier empleo con tal de cotizar y aunque sea por debajo de su preparación. Yo creo que habría que ir a la sala e información, sí. Por su propia lógica, se le contesta solo a la pregunta. Depende de cómo sea el puesto de trabajo y la dignidad que la aporte a la persona. Pues según qué condiciones, pero no necesariamente. No, no tendrían por qué. Hombre, depende de qué tipo de trabajo. Pienso que hay personas, y se ha dado el caso, de trabajos que han sido dados a personas de avanzada edad, de sesenta y tantos años, para incendios, y me imagino que esa persona no tiene la capacidad para hacer ese tipo de trabajos. Así que pienso que también habría que ver qué tipo de trabajo se ofrece a qué personas. Sí, yo creo que sí. Hombre, creo que si le están ofreciendo trabajo y no quiere trabajar, desde luego no debe estar en el paro. Sí. Hombre, claro, al este en la Alemania, se le ofrezcan tres veces un empleo y cuando no lo acepten que se lo quiten. Sí, que tiene razón él. Hombre, claro, si rechazan un trabajo, sí. Yo creo que sí, se le debería de quitar, claro. Hombre, claro. Hombre, si le dan un trabajo, claro, tenían que quitarlo, claro. No sé, no sé. Pues hay que quitarle el dinero y que trabaje. Yo creo que sí. Quitarle el subsidio, pues encima. Sí. Si están trabajando y se están cobrando una paga, un dinero, y a mí me ofrecen un trabajo y no lo cojo, yo creo que sí, me lo tienen que retirar el dinero. Creo que sí. Pues verdaderamente creo que sí. Depende de qué trabajo le ofrezcan y en qué condiciones. Pero, bueno, en principio, sí. Lo que pasa es que si luego el trabajo que le ofrecen o las condiciones laborales que le van a ofrecer son, o sea, a lo mejor un contrato de cuatro horas, trabaja ocho, le pagan una miseria, pues no habría que quitárselo de luego. ¿Quién va a hacer eso? ¿Una persona que esté en el paro y que le den un puesto de trabajo hoy día que no quiere trabajar? Allá él, yo no digo ni sí ni no, pero allá él con su consecuencia. Yo analizaría según... Yo primero hablaría con la persona y les pondría lo que hay que hacer. ¿Por qué no acepta lo que le ofrecen? No. Pues creo que no, porque si la rechaza creo que tiene sus motivos lógicos y lo suyo sería preguntarle a esa misma persona el porqué del rechazo. Y a partir de ahí, pues, valorarlo. Hombre, si rechazan el trabajo, sí, porque es que los trabajos están como oro bendito. Eso no lo tenían que hacer. Cuando vieran el trabajo tenían que aceptarlo, ¿eh? Pues sí, hay que quitárselo, porque eso lo estamos pagando las personas que tenemos, las pensiones. Pues no. ¿Trabajo? No debían de quitárselo, no debían de quitárselo. Mientras tengan esas condiciones convenientes que les den, por lo menos que tengan algo para poder sustituir, ¿sabes? Hombre, por supuesto que esas personas deben darles el trabajo y no cobrar el subsidio. Eso es lógico. No hay que... Yo soy de la misma opinión que ella. Si te ofrecen un trabajo y estás deseando trabajar, lo lógico es que dejes eso para otra persona, que a lo mejor no tiene posibilidades de trabajar y que se lo dé y que lo coja el trabajo. Es que la situación no, no sé, no la encuentro en ninguna situación. No lo sé, no lo sé hasta cierto punto, quizás sí. No, pues muy mal. Porque si le sale un trabajo, que deje el paro y que cojase trabajo, que empiece a cotizar. Yo creo que no. Depende de la situación de cada persona, ¿no? Hombre, si lo rechazan en el trabajo, sí. Si no, no. Yo creo que no. Sí, a los que rechazan un trabajo, sí. Pero depende de qué trabajo, porque si vives en Puerto Llano, por ejemplo, y no tienes medio de locomoción, no tienes coche y tienes un trabajo en Ciudad Real, se te va sueldo en el trayecto, ¿no? Pues eso. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos cubiertos disminuyendo a intervalos nubosos de noroeste a suroeste, lluvias y chubascos generalizados. En Ciudad Real, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles y dispersos que se generalizarán por la tarde, temperaturas en descenso más acusado en las máximas. En Puerto Llano, nuboso con precipitaciones generalizadas. Las temperaturas experimentarán un significativo descenso. En Tomelloso, cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que se intensificarán por la tarde, vientos flojos variables, descenso de las temperaturas. En Alcázar de San Juan, precipitaciones moderadas con bajada de las temperaturas, especialmente las máximas. En Manzanares, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles más fuertes al final del día, temperaturas en descenso ligero. En Valdepeñas, lluvias y bajada de temperaturas con vientos flojos de dirección variable. Finalmente, en Almaden, cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones moderadas. Repsol te ha ofrecido el tiempo.